¿Sabes que la clorofila es el pigmento verde de las hojas? ¿Sí? ¿Sabes que es la molécula prima de la hemoglobina? ¿Sí? Está bien. ¿Pero usted sabe que puede utilizar la clorofila para deshacerse de la cándida albicans, el eczema, la psoriasis, de todas las heridas y todos los olores? Si esto sigue siendo sí. No lea este artículo. Todo el mundo sabe que la clorofila es el pigmento verde de las hojas, en griego, significa cloros verde y fillo significa hoja. Producido por los cloroplastos, es la sede de la maravillosa fotosíntesis permite que las plantas produzcan azúcar, fructosa, del dióxido de carbono en la atmósfera y el agua. Menos se sabe acerca de su sorprendente parecido con la hemoglobina de la sangre. La molécula de clorofila se asemeja más o menos un anillo cuyo centro es el compuesto de magnesio mientras que la hemoglobina de la sangre, particularmente hemina, con la estructura molecular idéntica, tiene un núcleo de hierro. Curiosamente, el color verde de la clorofila es el color complementario del rojo sangre. La clorofila y la afinidad natural con el hombre. La clorofila tiene propiedades sorprendentes. Una vez ingerida, se va directamente al torrente sanguíneo. También ella es la fuente inmediata y natural de minerales. Estos minerales altamente ionizados, cargados eléctricamente, por ciertas enzimas, la creación de rutas preferidas con vitaminas y aminoácidos del cuerpo. Este es el caso, en particular, iones de calcio K++ y Mg++ esencial de magnesio para la mayoría de los metabolismos. Por desgracia, la clorofila se absorbe a través de la comida, en forma de vegetales verdes y algas. La clorofila se comporta como un generador de sangre incluyendo la promoción de una formulación equilibrada de hemoglobina. Es una especie de planta de la conversión de una transfusión de sangre de color rojo a sangre verde, acompañado de una disposición de la energía vital universal. Esto explica en parte su singular poder de regeneración de la cuenta de sangre, especialmente en la anemia y su considerable consumo de energía. Por otro lado, por su fórmula bioquímica, la clorofila tiene la capacidad de convertir dióxido de carbono en oxígeno, causando con ello una oxigenación más en el estado iónico a los tejidos. De ello se deduce un aumento de la eficiencia energética global de todos los metabolismos, la estimulación de toda curación y la activación de la cicatrización de heridas. Esto explica la acción selectiva de la clorofila en todas las enfermedades relacionadas con la asfixia celular como un ayudante importante. La clorofila para tratamiento de heridas y cuidado de la piel. A menudo se supone que la clorofila tiene acción sólo cuando es tratado internamente, dieta o en polvo. Sin embargo, es uno de los agentes naturales más eficaces para limpiar y desodorizar heridas necróticas, tejido gangrenoso, quemado, etc. La clorofila acelera la regeneración del tejido conectivo, por ejemplo en el caso de las úlceras diabéticas en las piernas. Además, absorbe las toxinas y los olores. También se puede utilizar en Dermatitis seborreica, la neurodermatitis, el eczema supuración, impétigo contagioso, hongos, parásitos, hongos piógenos, infecciones vaginales, cándida albicans, quemaduras, úlceras y heridas de todo tipo, psoriasis. Propiedades medicinales de la clorofila. La clorofila reduce la producción de gases y toxinas de origen gastrointestinal, lo cual es muy útil en casos de mal aliento, olores de comida, ajo, e incluso los olores menstruales. Además, se ha introducido hace mucho tiempo de la clorofila en desodorantes corporales y antitranspirantes. Solo 200 mg de clorofila por día sirven para eliminar olores en personas que han tenido una colostomía, a menudo durante un cáncer de colono en el ano, que conducen a la creación de un ano artificial, en realidad pasar por alto tránsito hacia una bolsa externa. Las mismas dosis son eficaces para controlar los olores asociados con la incontinencia urinaria o fecal. Estos olores desaparecen dentro de una semana de tratamiento. El tratamiento y mantenimiento ayuda a mantener este efecto a largo plazo. El uso de la clorofila se ha encontrado segura y eficaz por la Food and Drug Administration, FDAC. En nuestra sociedad que son ampliamente utilizados antibióticos, hormonas, esteroides e inmunosupresores, la fermentación de hongos, Candida albicans, son muy comunes. Estas infecciones son muy fuertes y difíciles de tratar. En la naturaleza, la clorofila es el arma principal utilizada por las plantas para defenderse contra el moho. La clorofila produce internamente los mismos efectos en los seres humanos también. Es particularmente adecuado para la candidiasis oral, boca, infecciones por hongos relacionados con Candida albicans y fuente digestivo. La clorofila neutraliza las toxinas bacterianas, incluso las de Stapilococcus aureus o Perfringens colstridium que retardan el proceso de cicatrización. Por último, una de las principales propiedades de la clorofila es restaurar el equilibrio ácido-base. Sin embargo, la amplia acidez del tejido es a menudo la causa de muchas enfermedades y este desequilibrio es la principal razón para el fracaso del tratamiento, en particular, homeopáticos y de hierbas. Básicamente, la clorofila, cuando se ingiere, mejora el estado de todos los lugares donde ocurre. En la boca, que cura las heridas de las encías, erradica Candida albicans. Más abajo se incrementa.